Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde le va? Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde le va? Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y conmigo a Jesús. En este día nos reunimos para elevar a Dios esta oración, esta Eucaristía de los hijos de Dios, para darle gracias por el don de la vida, para pedirle al Señor que nos ayude a seguir el camino que nos ha señalado y de una manera muy especial para encomendar la salud de nuestro Pastor Diosesano, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Para que el Señor lo bendiga, lo fortalezca en estos momentos de enfermedad, para que el Señor le dé la salud tan anhelada y para que ese amor y esa entrega por el pueblo de Dios, por la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, siga siendo el horizonte de su vida y también de su corazón. Hoy pedimos también por todos los médicos para que el Señor los ilumine y también pedimos por todos los enfermitos para que recobren la salud. Encomendamos también al Padre Carlos Javier García Mora, quien está de cumpleaños, y Don Antonio Márquez, hermano de Monseñor Luis Alfonso Márquez, quien también está de cumpleaños. Pedimos por eterno descanso de Teófilo Zambrano, Nemesio Osorio y Federico Osorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer las faltas que hemos cometido y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Ángel, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Amén. ってる capítulo. Señor, ten piedad de nosotros. Prinipad de nosotros, nhé? En elennen del Señor. LS2, genio a la paso. En el packingt�. Son piedad de nosotros. ischenיכos de nuestros pecados, en elunivers y son piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros para defenderle a nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros y edad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros y para nosotros. comienzo del libro del génesis al principio creo dios el cielo y la tierra la tierra era un caos informe sobre la faz del abismo la tiniebla y el aliento de dios se cernía sobre la faz de las aguas y dijo dios que exista la luz y la luz existió y vio dios que la luz era buena y separó dios a la luz de la tiniebla llamó dios a la luz día y a la tiniebla noche pasó una tarde pasó una mañana el día primero y dijo dios que exista una bóveda entre las aguas que separe aguas de aguas e hizo dios una bóveda y separó las aguas debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda y así fue y llamó dios a la bóveda cielo pasó una tarde pasó una mañana el día segundo y dijo dios que se junten las aguas debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes y así fue y llamó dios a los continentes tierra y a la masa de las aguas la llamó mar y vio dios que era bueno y dijo dios verde verde la tierra y herva verde que engendre semilla y árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semillas sobre la tierra y así fue la tierra brotó y herva verde que engendraba semillas según su especie y árboles que daban fruto y llevaban las semillas según su especie y vio dios que era bueno pasó una tarde pasó una mañana el día tercero y dijo dios que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche para señalar las fiestas los días y los años y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra y así fue e hizo dios dos lumbreras grandes la lumbrera mayor para regir el día la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas y la puso dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra para regir el día y la noche para separar la luz de la tiniebla y vio dios que era bueno pasó una tarde pasó una mañana el día cuarto palabra de dios el señor goce de sus obras el señor goce de sus obras bendice alma mía al señor dios mío que grande eres te viste de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto el señor goce de sus obras asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás la cubriste con el manto del océano y las aguas se gozaron sobre las montañas el señor goce de sus obras de los manantiales saca ríos para que fluyan entre los montes y entre las frondas se oye su canto el señor goce de sus obras el señor goce de sus obras cuantas son tus obras señor y todas las hiciste con sabiduría la tierra está llena de tus criaturas bendice alma mía al señor el señor goce de sus obras el señor goce de sus obras bendice alma mía al señor goce de sus obras tu palabra me da vida confío en ti señor tu palabra es eterna en ella esperaré el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo cuando jesús y sus discípulos terminaron la travesía tocaron tierra en jenezaré y atracaron apenas desembarcados algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca cuando se enteraba la gente donde estaba jesús le llevaba los enfermos en camillas en la aldea o pueblo o caserío donde llegaba colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto y los que lo tocaban se ponían sanos palabra del señor gloria al señor ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles se encienden ellos el juego de tu amor envía tu espíritu para una nueva vida y se renovará la faz de la tierra oh dios que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del espíritu santo haz que hallado por ese medio espíritu saboremos la dulzura del bien y disfrutemos de su vino consuelo por cristo nuestro señor hermanas y hermanos que nos escuchan a través de los medios de comunicación que están también desde sus hogares celebrando con nosotros esta eucaristía pues los invito a que con un corazón dispuesto amar a dios por todo lo bueno que él ha sido con nosotros dispongamos también a que este momento sea muy agradable desde los lugares donde nosotros nos encontramos estamos iniciando ya esta quinta semana del tiempo ordinario y en este día hay una demostración muy grande en todo en las lecturas que hemos escuchado que dios es amor que dios nos ama mucho que dios nos quiere muchísimo y todo lo que él hizo lo hizo para el bien de la humanidad comenzamos con el libro del génesis en la primera lectura y nos damos cuenta todo lo que el señor hizo para el bien de nosotros y hizo todo esto para que el ser humano disfrute de la vida que dios nos regala para que el ser humano sepa que todo eso es para cada uno de nosotros y es para disfrutarlo es para para cumplir la obra que dios nos encomienda por eso cuando escuchamos el salmo que dice bendice alma mía al señor dios mío que grande eres es porque nosotros en la vida nunca debemos dejar de o nunca nos debemos cansar de estar alabando y bendiciendo al señor hay muchas cosas que hoy tenemos que agradecerle el don de la vida pero también tenemos que agradecerle el lugar donde nosotros estamos la familia que dios nos ha regalado ha sido obra de dios la misión que nos ha encomendado la llamada que nos ha hecho a todos a consagrar la vida a el unos a través del matrimonio otros a través del sacerdocio la vida consagrada esto tenemos que agradecérselo al señor pero el señor quiere que nosotros sepamos diferenciar en nuestra vida que es lo que a él le agrada y que es lo que no le agrada y todo lo que le agrada a dios es todo lo que viene de la luz es todo aquello que nos hace vernos encontrarnos y celebrar de una manera grandiosa celebrar el amor de dios en la vida nuestra pero todo aquello que es oscuridad en nuestra vida todo aquello que quizás nos daña nos destruye pues el señor nos permite con su luz que nosotros seamos capaces de darnos cuenta y de esta manera dejemos el camino de la oscuridad y sigamos el camino que nos conduce al bien porque así lo quiso él y él creó la luz precisamente para que nosotros seamos cada día mejores muchas veces los problemas las dificultades de la vida las enfermedades también nos llevan a veces a sentirnos un poco mal pero hoy también nos da una muestra muy grande que el amor de dios es para todos y vemos como jesús pasó curando a los enfermitos curando a aquellas personas que se sentían mal de salud y devolviéndole la salud tan anhelada yo creo mis hermanos que cada uno de nosotros teniendo nuestra mirada en dios debemos colocar en él nuestra vida y además también colocar en él nuestra salud puesto que él es el que todo lo puede él es el médico de todos nosotros el médico que cura nuestras dolencias el médico que nos invita cada día a que reparemos nuestras fuerzas y sobre todo no la reparemos solo porque debemos estar bien de salud sino también porque debemos servir y con un corazón muy agradecido seguir ese camino de la luz ese camino de la fraternidad como lo diría el Papa Francisco ese camino del encuentro ese camino del perdón y también ese camino de la misericordia hacia nuestros hermanos la invitación en este día hermanas y hermanos que nos escuchan y que nos acompañan en esta Eucaristía pues es a colocar nuestra mirada en el Señor dice hoy el Evangelio que los que lo tocaban se ponían sanos ojalá que nosotros hoy podamos tocar al Señor y de qué manera en su palabra en la palabra en la palabra de la Sagrada Eucaristía en la palabra también de la Santa Biblia o en la Santa Palabra que lo podamos tocar también en la hostia consagrada que lo podamos tocar en la oración que lo podamos tocar en nuestro pensamiento y en nuestra mirada llena de amor de perdón y de misericordia ojalá que nosotros hoy sepamos encontrarnos con el Señor y tocar al Señor es también acercarnos al que sufre acercarnos al necesitado aquel que está pasando por algún momento difícil para decirle ánimo Dios está contigo ánimo así como Dios nos amas Dios también te ama y Dios también quiere de ti que sea curado y que sea salvado es decir hacer presente a Dios en todo lo que hagamos durante este día acercarnos al Señor con mucha valentía con mucho entusiasmo porque la fuerza que viene de Él nos lleva cada día a ser mejores y sobre todo a encontrarnos en ese camino del amor y de la misericordia y sobre todo del servicio a nuestros hermanos y del servicio a Dios sin nada a cambio mis hermanos que nuestra mirada hoy sea a Jesús que dio la vida por nosotros y que siempre está junto a nosotros a Jesús que se nos acerca a Jesús que siempre sale a nuestro encuentro a ese Jesús que escucha nuestra súplica y que nos concede a cada uno lo que le pedimos que hoy nuestra mirada sea una mirada de ternura al Padre Dios que creó todo para el bien de nosotros a ese Padre que nunca nos ha abandonado a ese Padre que siempre nos ha ayudado a ese Padre que nos ha socorrido en todo momento a ese Padre que con amor y con misericordia nos ha perdonado para que nosotros nos levantemos ante las caídas y podamos seguir en la misión que Él nos ha encomendado que Dios Todopoderoso nos bendiga que el Espíritu Santo nos ilumine y el Hijo de Dios Jesús nos acompañe en este caminar y que nuestra Madre la Virgen María nos cubra a todos con su manto maternal Amén Elevemos a Dios nuestras súplicas pidámosle al Señor por aquellas necesidades que tenemos quiero pedirle a Dios Todopoderoso en este día por Monseñor Mario Moronta por su salud para que el Señor lo bendiga lo acompañe siempre lo fortalezca para que recobrada su salud pueda estar en medio de nosotros en esta misión que Dios le ha encomendado en llevar adelante esta diócesis de San Cristóbal que Dios lo fortalezca y que la oración de todos nosotros sea escuchada por Dios para que Él recobre su salud roguemos al Señor también encomendamos a todos los enfermitos para que el Señor les dé la salud tan anhelada para que el Señor bendiga también a todas las personas que se encargan de cuidar a los enfermos y que este gesto tan humano pero también tan lleno de Dios se traduzca en bendiciones para la familia y también para cada uno de ellos roguemos al Señor encomendamos las vocaciones sacerdotales y religiosas a los seminaristas los que ya están en nuestro seminario y también a aquellos que han sentido la llamada del Señor para que cada día se vean fortalecidos por la gracia de Dios y sepan donar su vida a través del sacerdocio ministerial roguemos al Señor también encomendamos hoy a los que están de cumpleaños a todas las personas que nos escuchan y que hoy están de cumpleaños que Dios les bendiga y les conceda muchos años más de vida muy especialmente pues encomendamos al Padre Carlos Javier García Mora y también a Don Antonio Márquez que Dios les conceda salud para seguir adelante y seguir en esta misión a la cual han sido llamados roguemos al Señor pedimos también por el eterno descanso de Teófilo Zambrano Nemesio Osorio y Federico Osorio para que el Señor le conceda gozar de la felicidad de los santos roguemos al Señor padre de amor de bondad y de misericordia esta súplica te la presentamos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos en torno a la mesa del Señor los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno sus miradas se posan en él que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana y les dijo comanda este pan es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esa es la alianza de vida eterna de redención y les dijo comanda este pan es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso oh Dios bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida recibe la súplica y oblaciones que te ofrecemos por nuestros hermanos enfermos muy especialmente por Monseñor Mario Moronta para que superado todo peligro nos alegremos de verles recobrando la salud por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo en el cielo santo honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifique por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios y madre nuestra san jose su esposo los apóstoles y los mártires san antonio de padua san juan pablo segundo san isidro labrador patrono de los agricultores y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo monseñor mario moronta a mi indigno siervo tuyo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos teófilo san brano nemesio osorio federico osorio y a cuanto murieron en tu amistad familiares amigos bienhechores conocidos recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien conces al mundo todos los bienes por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males y conciernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz este es el Cordero de Dios el quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor el cuerpo y la sangre de Cristo custodian nuestra alma hasta la vida eterna amén el pecado el pecado de Dios y la sangre y la sangre Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me salva y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Oremos. Contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. A nuestra Madre, la Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Consolación, Patrona del Táchira, colocamos la vida y salud de Monseñor Mario Moronta, nuestro Obispo. Le pedimos a ella que lo cubra con su manto maternal y que lo acompañe en estos momentos para que, recobrando su salud, pueda seguir construyendo el reino de Dios en esta hermosa diócesis de San Cristóbal, para que la diócesis se siga renovando en espíritu y en verdad. Salve, Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles. Salve, Raíz, salve, Puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen Gloriosa, entre toda la más bella. Salve, agracia, docella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Agradecidos con todos, que el Señor les bendiga y les acompañe siempre a ustedes y también a su familia. Pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.